Ministerio del Interior en la hacienda El Sabo, sector La Josefina, orillas del río Cuenca, en donde se procedió al levantamiento de dos osamentas, aparentemente de una persona adulta y de una persona menor. Estas dos osamentas fueron encontradas, como indico, en este sector, en el que fueron levantadas por personal de criminalística, alrededor se encontró alguna ropa que parece fue incinerada días anteriores. Inmediatamente nosotros, utilizando el protocolo de personas desaparecidas, procedimos a verificar nuestra base de datos, no tenemos ninguna denuncia que pueda coincidir. De igual manera, dentro de la zona no hay denuncias que puedan coincidir con la desaparición de dos personas, en especial de una persona adulta y de un menor. Entonces, nuestro procedimiento a seguir en este momento es que ya se le hizo conocer al fiscal sobre este levantamiento y hemos pedido que el señor fiscal disponga para un antropólogo forense pueda sacar el ADN y tratar de cotejar con la base de datos que se tiene en criminalística de los ADN. Con todo esto se ha pasado a nivel nacional, las fotografías y que si es que hay alguna denuncia de personas desaparecidas, lo que no tenemos nada hasta el momento. Están con todos los dientes y podríamos ver a través de un dentista si es que se tiene placas o alguna disposición dental en el caso que se pueda referir a quienes pertenecieron estas dos amigas. Nuestro trabajo como DINACED está hecho. Hemos pasado a fiscalía y vamos a coordinar para hacer todas las situaciones correspondientes para poder determinar a quienes pertenecían estas dos amigas. Ya por la descomposición, de acuerdo a la experiencia, ya son de algunos años atrás. No es recientemente. En la calidad en la cual nos fueron encontradas las dos amigas, no. O sea, eso ya data de algunos años atrás que tenemos que verificar a través de los antropólogos forense. Ministerio del Interior